bueno vengo acá pedaleando muy tranqui en estos viñedos y de repente mirá lo que encuentro tenemos la cono de vuelta acá en la motoposada eso es una muy buena noticia está en modo bicicleta todavía bicicleta con motor allá tenemos la pedana bueno esas mancuernas no son mías por las dudas acá tenemos un montón más de accesorios todo eso tengo que armar hoy ya no creo pero mañana me voy a poner con la cono y bueno el vídeo youtube les mostraré lo que tiene la cono que me preocupa un poco lo que le hicimos pero bueno nunca se le pierde la fe siempre adelante con la cono si vieron el vídeo pasado habrán visto que llegó un poco herido el motor con una vibración con un ruido raro y bueno no se lo pudimos quitar a eso pero bueno siempre adelante yo creo que a cusco llegamos perfectamente quiero avisarles que la aplicación de pindel donde puedes compartir fotos de tus viajes ahora tiene una nueva opción puedes buscar por ubicación personas de cualquier parte del mundo y chatear con ellas si todavía no se la descargaron acá les dejo el link de descarga